A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holbin, el elenco para reír, y gana un iPhone a los 100.000K. ¿Dónde está? ¿Qué fue? Espérate, ahorita vamos, ahorita volteamos porque vamos a buscar a... Dígale, ya voy, dígale, ya voy. ¡Ya voy! Vamos. Ahora que vaya a tomar café. Vamos a tomar café. ¡Vaya, por qué no se muere! ¿Por qué no se muere, Javi? ¡No se me suena! ¡Hola, vio! Ya llegamos a Toribio, ya empezaron a nadar. ¡Gato! ¡Vamos! Yo tengo estos zapatitos, no estoy andando como mal. Ah, no, tranquilo, ¿qué? ¿Usted nos enseña unas botas altas? Ajá. Así que ya, ah, ¿usted vio las botas que yo tenía allá? Pues las que tomo allá. ¿Cómo lo vio, Javio? Bien. ¿Está bueno, no? Claro. ¡Javio! ¡Fumando marihuana! Es que estoy fumando marihuana. A ver, ¿cuándo es que vamos? ¿Ah? ¿Cuándo? Oye, ellos que le están llamando allá. Oye, ¿no hayan sombrado a la sombra? ¿A que roban cuancho? Me cuido tu abuela, gran hija. ¡Javio, zapata, roja! A ver, ¿cuándo echábamos, javio? Ellos que le están llamando. A ver, ¿cuándo echábamos, javio? A ver, ¿cuándo echábamos, javio? A ver, ¿cuándo echábamos, javio? Oye, ¿quién andaba? En Medellín. Oye, ¿quién andaba en Medellín? упando junto yo moviendo Sauda a Medellín. ¿En qué ojo? Yo soyuestas Viewers para Santa Radina Oye, ¿ya vas a tomar café? Seguirá a tomar café. Oye, ¿usted no hace la 100% de chajo? Oye, ¿usted no hace la 100% de chajo? Oye, ¿cómo estás? A ver, el chajo, lo acудьé. Pero dulces, ¿qué o merde? ¿Y usted por qué, güey? ¿Estaba en Medellín? ¿Estaba en Medellín? ¿Con quién bebe? Yo estaba en Miranda Estaba durmiendo con Miranda, ¿verdad, Javier? Javier, ¿cómo ha estado? ¡Pingasta, Quinto! ¡Pingasta, Quinto! ¡Pingasta, Quinto! Javier, ¿usted conoce a la mica de Don Caco? ¡Ah, pero aquí! ¡Jajaja! ¡No, Javier! ¡Fabio, ¿qué llevas para los castajenas? ¡Los jodidos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para una hora! ¡Fabio, no vas a comer eso! ¡No! ¡Fabio! ¿Por qué no te mueres, no? ¿No hay café? ¡Fabio, que no hay café! ¡Está bien! ¡Fabio, que no hay café! ¡Fabio, que no hay café! ¿Cómo lo vio un Javier aquí en Toribillo? ¡Bien, bien! ¿Está bien, no? ¿Está yendo frío? ¡Fabio! ¡Fabia ya está! al culo tu abuela gran hijueputa con oreja catre hijueputa se duerme gran hijueputa tonto hijueputa no tiene que comer mierda 7 y ya se mueve yo te pongo ya a usar gran hijueputa lo baño, ponga grosero para que lo bañe pues bañe gran hijueputa si lo amaro y lo baño conmigo tiene que comer mierda 7 días gran hijueputa tonto malvario hijueputa si el groserista tambien es tan grosero no le da pena en la cinturita pues no jodan no soy peputa que no hay café no hay café vamos a que? vamos a entrar a la mitad jajaja gracias acá lo molestan mucho cierto? claro jajaja y porque lo molestan tanto? que putas que son hombre jajaja esta va a joder mucho no? en vez de darle algo lo llamaron alla para nada para nada como lo di Fabio? nomas fue la patrona que me dio plata mmm ah bueno bueno veon Fabio y te dieron plata los de ahi? si? no eso ya no mi dios nada solo jodian? no y por que? aqui dijo que me dieron? si? o canzones no? que putas que son malabras de verdad cierto? no yo pensé que le habian dado algo como lo llamaban para nada? solo para molestarlo para eso? no me dice que les dijo no? yo no les dije nada para que no hayan parado por el lado loco no? no no ya nos vamos otra vez? si ah bueno ah bueno bueno Fabio y que va un gato? que lleva ahi? que lleva ahi? que lleva ahi? que lleva ahi en ese coso? el cierre o que? el pala ah si? si a donde lo llevan? ah si? a donde lo llevan? a donde lo llevan? ah si? a donde lo llevan? verdad? claro muestre ahi yo miro yo te ayudo me pago mi semana yo te ayudo pero muestre pues yo le pago bien jejejeje cuánto me va a pagar? mil millones mil millones muestre pues pago 100 millones que llevan ahi? los cucos? ropa ropa? la ropa? que? mas ropa? no 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 mas un poquito ah si? Me da bastante Yo ya tenía ahí Pero yo no puedo venir Buena vida Pues si don Fabio Como amanece Como me le va Contese pues contese hombre Tonto mal parido Le suena a uno para una vaca vieja La vieja se da a tu madre Gran y su puta Porque no contesta tonto Mentira Pues desayudo ¿Verdad que el domingo me lo llevaron a pasear? ¿Verdad que comió sancochito? Claro Rico ¿no? Tonto que hay Yo como hasta los platos Hasta la arena que hay Ya la come Amoriento este Y el tato madre Gran y su puta Conorrea por su puta ¿Para qué come tanto tonto? La ni su puta Está buscando lo que no se le ha perdido Usted por su puta A mí nada 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 Hace café para que me des Oiga No, ya desayunó Medio día No, ya desayunó ¿Qué pasa? No, ya desayunó Hola, más tarde Hola, hay algo Poner ahí Nos oyó Nos oyó Parece una lima nueva ¿No? Eso, voy a ser de alta Come más que lima Ah, sí Dos Javi Dos Javi A usted le gusta la comida Es fría, ¿cierto? Claro O tibiecita Al clima Y caliente, caliente no No ¿Por qué no? Contése pues Contése pues Conorrea Catrejuefuta Están hablando Y no contesta ¿Por qué no? No